Bienvenidos al mundo según Juanse. Yo soy Juanse y este es El Mundo. La Contraloría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Antioquia y Luis Alfredo Ramos dice que él no firmó nada que tuviera que ver con infraestructura porque por eso lo están juzgando, por un excedente de 4 mil millones de pesos en contraticos de lo que llaman carrusel de la contratación. Algo que todos estábamos esperando a que lo empezaran a investigar porque todos sabemos cuán corrupto es y apenas se vinieron a dar cuenta. Estamos en el 2011 y el señor tiene una vida política de 20 años. Vuelvanse serios. Métanlo a la cárcel de una vez o es que es tan poderoso y les da miedito. Esto es todo lo que soy, eso es todo lo que fui, eso es lo que yo seré, eso es lo que soy. Esto es todo lo que soy, eso es todo lo que fui, eso es lo que yo seré. Germán Vargas Lleras arremetió contra los exfuncionarios del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todo porque esos señores son muy corruptos y firmaron unos contratos que favorecieron a esas empresas que hoy están dirigiendo. De las que son gerentes, vicepresidentes, empresas privadas. ¿Por qué la entidad pública tiene que salir a favorecer a la entidad privada si debería favorecer al pueblo? Lo peor del contrapunteo de Vargas Lleras es que Álvaro Uribe le respondió y le respondió con la única herramienta, la única arma que tiene en este momento. Twitter. El único sitio donde ese señor tiene poder, donde la gente todavía le para bolas. Ahora acusa a Germán Vargas de corrupto y de paramilitar, pero... Ese señor hablando de corrupción y paramilitarismo. La corte ecuatoriana le abrió juicio a unos generales del ejército colombiano por la invasión al territorio del vecino país para dar de baja a Raúl Reyes. Y nuestro presidente, ese patriota que se nos está metiendo en el corazón, dijo que la responsabilidad era de él, que el único responsable era de él y que el único culpable era de él. Ya no tiene miedo. Antes sí lo tenía. ¿Por qué? Solo porque ya había estado esto de presidente y prácticamente no le pueden hacer nada. Lo debieron juzgar hace mucho rato y nos hubiéramos evitado casi irnos a la guerra con los hermanos ecuatorianos. Muy guapo. El contratista de las obras de Junín no cumplió. Resulta que las losas quedaron mal echadas. El adoquín es de baja calidad. Todo se está cuarteando y hace cuánto entregaron esa obra. Después de todo lo que perjudicaron a los comerciantes, a la gente que caminaba por ahí. Y ahora les va a tocar volver a intervenir a esa calle. ¿Qué está pasando, señores? Dicen que fue una pérdida mínima. Una pérdida de 94 millones de pesos. 94 millones de pesos con los que podemos alimentar muchas familias que se están muriendo de hambre en esta ciudad. El Club Atlético Nacional, pese a que quedó campeón de la Liga Postobona hace dos semanas, ya hizo sus dos primeras contrataciones, refuerzos para el semestre entrante. Se trata de Jonathan Álvarez y Diego Álvarez, que vienen del Deportivo Cali. Los demás equipos parece que no les importará el torneo y ninguno da noticias. Yo lo único que espero es que a Diego Álvarez le vaya bien, así el resto de la hinchada no lo quiera. Porque eso, si se materializa, puede ser beneficioso para el equipo. Si no, que salga por la puerta de atrás. El paisaje cafetero colombiano acaba de ser reconocido como patrimonio mundial de la UNESCO. Un gran logro. Ya somos patrimonio mundial de la UNESCO por nuestro café. Antes fuimos el mejor café del mundo, el café más suave. Y a nuestros cafeteros lo seguimos explotando. No le reconocemos lo que realmente vale su trabajo. Y cuando los desastres naturales les acaban la cosecha, el gobierno es el primero que sale a esconderse. Valoremos. Es nuestro patrimonio también. Querámoslo nuestro, señores. ¡Gracias!